Tú supongo que conocí ahí toda la vajilla Vista Alegre, ¿o no? ¿Me vas a creer que no? Oye, de la vajilla portuguesa elegante que existe, date cuenta, desde 1824, compadrini. Y en el volcán tiene nada menos que la colección con las ilustraciones de Teresa Lima. Francamente, una joya. Yo te juro por Dios que esto lo pondría en el living de mi casa como una obra de arte. Todo aquí en el volcán.